A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Y una semana más, seguimos caminando por las calles de León. Seguimos caminando por las calles de León para traeros a esta ventanita todos los secretos, las novedades y todo lo que los comercios de León tienen que ofrecer a los leoneses. Y todo ello, ¿quién lo hace posible? Pues Centro León Gótico y con el patrocinio de RBH Global. Así que, como siempre os digo, si queréis conocer a todos esos comerciantes y hosteleros que hacen que el corazón siga latiendo, no os perdáis ni un minuto de este programa. Y caminando, caminando, hemos llegado hasta la calle Ramiro II, número 3. Aquí tenemos a Equitania, un proyecto que nació hace 17 años para promover el consumo ecológico y responsable en nuestra ciudad. José Luis Chamorro, su gerente, seguro que tiene muchísimas cosas que contarnos y seguro que nos va a hacer reflexionar. Así que, ¿me acompañáis? Bueno, y ahora estamos en la primera tienda de comercio justo totalmente llevada y montada por un autónomo. Yo me imagino que los comienzos no serían fáciles porque no lo son para ningún negocio que empieza, pero más si cabe cuando queremos montar este negocio sobre unos pilares tan marcadamente sociales y con un marcado carácter social como es tu caso. Así que, no puede ser otra pregunta que nos cuentes un poco cómo fueron estos inicios. ¿Cómo empezasteis? Bueno, pues como bien dices, nosotros fuimos la primera tienda ecológica, hoy de comercio justo, en León, promovida por autónomos. Esa es la diferencia. Es decir, tanto Teresa, mi compañera, como yo, veníamos de ámbitos ONGs. Ella trabajó en República Dominicana mucho tiempo en un proyecto de educación popular. Yo con la pastoral haitiana y con jóvenes trabajadores. Y veníamos con ese perfil más social que empresarial. Entonces, cuando llegamos aquí a León, yo había estado antes en Salamanca gestionando un centro especial de empleo de Minus Válidos. Y allí habíamos montado ya una tienda ecológica y de comercio justo. Y al venir a León, pues bueno, veníamos con la misma idea. Pues, ¿qué ocurre? Pues que al principio siempre te encuentras con las dificultades del comienzo y sobre todo con el gran obstáculo que a nivel de mentalidad suponía el que la gente entendiera que no somos una ONG, sino una empresa. Una empresa. Y entonces, la gente a veces se confundía. Pues, bueno, hay tiendas gestionadas por manos de las ONGs, sin ánimo de lucro, pero una empresa es un negocio. Y entonces, hasta que logras un poco convencer a la gente de que el comercio justo no es beneficencia, no es caridad, no es limosna, sino que es comercio y por tanto se rige con unas reglas de rentabilidad y de eficiencia, como cualquier comercio. Y entonces, ese es un obstáculo que al principio nos costó salvar. Pero bueno, 17 años de trayectoria demuestran que conseguisteis salvarlo y muy bien, porque seguís ahora en pleno funcionamiento. Sí, exactamente. Lo que hicimos básicamente fue una alianza importante con ONGs, con sectores más comprometidos con este ámbito de lo ecológico y de lo social, que eran los más afines un poco a este tipo de comercio. Y yo tengo una duda, y me imagino que mucha gente, porque siempre tendemos a confundir conceptos a lo mejor de comercio justo con otros conceptos a lo mejor más ecológicos, cuando entendemos que el término comercio justo engloba mucho más y mucha más responsabilidad. ¿Es algo que tú notas que la gente puede confundirnos? ¿Puedes arrojar un poco de luz para que sepamos lo que es una cosa, sepamos lo que es otra? Sí, vamos a ver, el comercio justo, de hecho, mucha gente lo identifica con el precio justo. De hecho, nuestros agricultores están demandando continuamente precios justos. Y el comercio justo tiene 10 principios, de los cuales uno es el precio justo, pero los otros 10 son desde el respeto al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores, que no haya discriminación laboral entre hombres y mujeres, que no se explote a los niños, que los beneficios se repartan de un modo equitativo, es decir, que no haya un especulador que se aproveche de la mano de obra y eso. Entonces, es un criterio mucho más amplio, que a mí me gusta más que comercio justo, llamarle comercio equitativo, es decir, donde el beneficio se reparte de un modo equitativo en todas las partes que intervienen. Y de ahí viene lo de comercio jubiloso, que no lo tienes aquí. Exactamente, ese es el modelo un poco de comercio que nosotros queremos promover, es decir, a la hora de comprar nosotros nos guiamos por estos tres pilares o cuatro pilares que son, por así decir, nuestros valores. Consumo jubiloso, jubiloso que quiere decir justo, bio, local y solidario. Y desde esa perspectiva, la diferencia un poco entre lo bio y lo justo, pues es fundamental. Es decir, la alimentación ecológica busca mucho, primero, producir y consumir aquellos productos que no perjudican al medio ambiente a la hora de producirlos ni perjudican a la salud. Y así, a grandes rasgos, para toda esa gente que nos está viendo y que también quiere ser un aliado en la causa que vosotros perseguís, quiere ser un aliado de Equitania, ¿qué tipo de productos pueden encontrar aquí? ¿Qué secciones tenéis? A ver, en comercio justo y en nuestra tienda tenemos muchas secciones, es decir, empezamos, cuando empezó la tienda, el 80% básicamente era artesanía y el resto era alimentación, básicamente. Y luego cambiasteis un poco y fuisteis incorporando más alimentación. ¿Y qué paso dimos? Pues hicimos una alianza con una asociación que se llama La Semilla, que es la Asociación de Consumidores Ecológicos y Productores de León, que se llama La Semilla. Entonces, con ellos hicimos un pacto, un acuerdo de colaboración, en la cual nosotros les ofrecemos una tarifa especial y ellos colaboran con la tienda y con la asociación en promover actividades de sensibilización, actividades de promoción del consumo responsable, del apoyo al ecomercado de Ciudad de León, que se celebra el primer sábado y el tercero de cada mes, y de apoyo también a los productores locales. Entonces, estos aliados, yo siempre digo que nosotros más que clientes tenemos aliados en una causa, porque viven y comparten los mismos valores. Los mismos valores que compartís vosotros. Exactamente. Te quiero dar las gracias y estamos encantados de haber venido este ratito contigo. Gracias a vosotras y a vosotros. Y bueno, pues espero que este tipo de programas sirvan poco para crear más conciencia en el consumidor si queremos conservar un mundo más sostenible, más sano y más saludable. Y caminando, caminando, hemos llegado a la Plaza de las Cortes. Aquí nos encontramos a Fernández Textiles, todo un referente en nuestra ciudad y que abrió sus puertas allá por el año 1964. Desde entonces se han dedicado, como nadie, a saber llevar a nuestros hogares las últimas tendencias en decoración y textiles. Vamos a conocerlos. Bueno, Javier, y qué importante es sentirse a gusto en casa, qué importante es sentir ese calor de hogar. Y precisamente vestir nuestras casas es algo que vosotros lleváis más de 50 años haciendo, porque si no me equivoco, tú eres la tercera generación, ¿no? Así es, aquí estamos, pues luchando poco a poco en estos tiempos. Llevamos, como bien has dicho, más de 50 años desde el año 64 y, bueno, lo que buscamos es un poco adaptarnos a los nuevos tiempos. Obviamente es una empresa familiar con lo que eso conlleva y, bueno, muy ilusionados ante el momento que estamos viviendo porque no deja ser un reto para todos, ¿no? Y como ciudad, pues a mí como persona joven me motiva un montón este proyecto. Y muchas veces nos encontramos con que sabemos que queremos cambiar algo en nuestra casa, pero no sabemos el qué o cómo. ¿Y cómo ayudáis vosotros a ese cliente a saber qué es lo que necesita o qué opciones tiene para cambiar? Pues un poco con la otra pregunta, ¿no? Tratamos de dar un servicio muy personal, entonces depende un poquito de las necesidades del cliente, ¿sabes? Si ustedes vienen aquí buscando cualquier tipo de tejido, tela, cortina, confección a medida, nosotros podemos ir a casa, asesorarle o al revés, ¿no? Podemos ver aquí. A nosotros lo que nos diferencia es que tenemos un producto siempre de primera calidad, ¿no? Y eso yo creo que en productos del hogar es una cosa que, y más ahora, ¿no? Que estamos prácticamente todo el día enterrados en casa, sí que nos damos un poquito más de cuenta de ese tipo, ¿no? De esa característica, lo que es la calidad, entonces, bueno, pues es lo que nos diferencia un poco, principalmente, sin duda. Y es complicado siempre para un negocio estar a la última y más en las tendencias y seguir las tendencias, pero más si cabe en vuestro caso, porque en decoración, además, las tendencias, pues, se van sucediendo una detrás de otra a mucha velocidad. ¿Cómo conseguís manteneros ahí en la tresta de la hora? La verdad es que es una buena pregunta, porque sí que es verdad que negocios de este tipo, donde abarquemos todos los palos, ¿no? Desde el punto de vista de revestimientos, papeles pintados, revestimientos textiles, cortinas, alfombras, tratamos de tener ese punto, ¿no? De unión de todo esto y que todo tenga sentido, que creo que es un poco lo que nos diferencia realmente, ¿no? El poder ofrecer todo tipo de soluciones independientemente del espacio. Entonces, pues, por ahí tratamos de confiar y muy unidos siempre a la calidad del producto. Y ahora vamos a tocar un tema que, bueno, que afortunadamente cada vez a más gente le preocupa, porque vamos a hablar de marcas y de ecosostenibilidad. Así que, a ver, cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué tenéis vosotros que aportar? Bueno, pues esto, bueno, yo tengo 30 años, yo me formé en comunicación, entonces es un tema que a mí, pues, me toca mucho, ¿no? Creo que somos las propias empresas las que tenemos que aportar ese cambio, ¿no? Y creo que trabajando con marcas sostenibles, pues, ofrecemos algo diferente y luego también, de alguna forma, aportamos y educamos un poquito al consumidor, ¿no? A que es importante saber de dónde vienen los productos. Por eso, en este caso, estamos, bueno, hemos planteado aquí una pequeña muestra de una alfombra modular de interface, en este caso, bueno, pues podéis ver que es la típica moqueta de toda la vida, que trabajaba en rollos, ahora son losetas y esto es nylon reciclado al 100%, ¿no? Son plásticos que se sacan del mar y todo está medido, todo se puede comprobar, no es una cosa que nos inventemos y es un producto de máxima calidad. O sea, esto es 100% reciclado. Nylon reciclado, sí. Aunque su aspecto es el de una moqueta, totalmente clásica. Exactamente, la resistencia a luz, la resistencia para pisarla, pues es altísima, ¿eh? O sea, quiero decir, productos de primera calidad y diferentes, que no los puedes encontrar en muchos lugares, que son también unas cosas que tratamos de ofrecer. Hay una cosa que siempre me causa muchísima curiosidad, porque a mí me gusta mucho el artesano, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la artesanía y vosotros hacéis una cosa que es todo un arte y es que tenéis un taller en el que podéis tapizar, retapizar, cambiar, actualizar, cualquier tipo de... Bueno, es lo que nos diferencia, un taller de confección a medida, donde trabajamos todo este tipo de oficios que, bueno, por suerte o por desgracia, cada vez cuesta más encontrar, ¿no? Entonces, pues sí, nos dedicamos a la tapicería y todo lo que ello conlleva, desde instalaciones desde moquetas, de suelos, todo lo que necesite una persona, un tapicero, alguien dedicado al 100% a ello, pues es lo que también lo que tratamos de solventar, ¿no? En las grandes instalaciones, como de hoteles, casas rurales, pues hace falta este tipo de trabajos muchas veces, ¿no? Incluso hay ideas locas, que me imagino que también os encontraréis, ¿no? De repente que alguien quiere una cosa... Bueno, es el caso de esta butaca, que la tenemos un poquito a medio tapizar, ¿no? Para que se vea un poco la estructura y todo el proceso, ¿no? Que conlleva tapizar y, bueno, sí que es verdad que poco a poco se va viendo como las personas valoramos cada vez más recuperar ese tipo de muebles, ¿no? De nuestros abuelos y darle un nuevo uso y, sinceramente, lo antiguo era de muy buena calidad, ¿no? Y eso se nota, ¿verdad? Se nota, se nota. Pues nada, pues me ha encantado charlar contigo este ratito y nada, te quiero dar las gracias porque hemos aprendido un montón, así que ha sido un placer, Javier. Muchas gracias, de verdad, a vosotros también, gracias. Bueno, y hoy nos hemos acercado a Adam's, nos hemos acercado a vuestra tienda de la calle San Agustín y estamos con Alfredo y con Paula y yo no puedo empezar de otra manera. Yo quiero saber cuál es el secreto para llevar 50 años vistiendo a todos los leoneses. Yo quiero saber cuál es el secreto, nos lo tienes que contar, Alfredo. Pues bueno, el secreto es ponerle mucha ilusión, muchas ganas, mucha profesionalidad, mucho oficio y mucho trabajo. Bueno, Alfredo, yo me imagino que en una trayectoria tan larga, hablando de más de 50 años, pues no habrá estado exento de mil problemas, de mil anécdotas, porque parece que lo que estamos viviendo ahora parece que es siempre lo peor, pero vamos, me imagino que tú has tenido que pasar un montón de altibajos y de problemas para llegar y haber podido durar tanto tiempo en el mercado, ¿verdad? Pues la verdad que sí, los principios fueron terribles, fueron terribles porque, bueno, parecía que no había tanta competencia y efectivamente no había tanta, pero es que lo que había, las tiendas que había en León, pues tenían todo el producto cogido, ¿no? Yo cogí una tienda en la avenida Roma, que era vial y ese producto que allí había no tenía nada que ver con, digamos, mi entorno, mis amigos y tal. Entonces desde un principio hubo que ir buscando ese producto para poder vestir a mis amigos, a mi entorno, ¿no? Y claro, ¿qué pasaba? En aquel marco no podía ser, entonces hubo que, fue cuando tuvimos que buscar Adams, boutique Adams, entonces, bueno, pues ya, ahí empezamos con otro producto, otro tipo de proveedores y tal, para poder vender a ese público que te comento. Cuando montamos Adams, cuando puse Adams, pues había que buscar otro producto y tal, en aquel momento, pues eran los cebagos, quizá lo que el levis, no sé, cuatro cositas, ¿eh? Fresh Perry, levis, cebagos y todo eso, pues claro, aquí en León estaba monopolizado por Lobato, Lubén, Morais, etcétera, etcétera, todos esos que, entonces, bueno, pues había que ir, no sé, aprovechabas las ferias para entrar a los Stan y estar buscando y, bueno, que fue muy duro, muy duro en ese sentido. O sea, pero conseguiste al final, eso, conseguiste traer a tu tienda y, ¿cuál es esa marca de la que te sientes más orgulloso de haber traído tú a León y de esa marca, podemos decir que tú has sido pionero de esa marca? Bueno, hay muchas, ahora mismo en la actualidad tenemos alguna que podemos presumir de pioneros, vamos, de pioneros y de, en exclusiva, pues podemos decir Moncler, Erno, Armani, Armani Collesions, es de los primeros también y muchas más, sí, 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 llevamos en tanto tiempo investigando tanto y, como todo el mundo para su negocio, quieres traer lo mejor, lo mejor, lo que mejor funciona y lo que más imagen tenga, ¿no? Y a mí ahora me gustaría hablar un poco del futuro, de cómo ves tú el futuro y yo no sé si para eso Paula tiene muchas cosas que contarnos. Sí, sí, pues es ella que ahora te contaré un poquito que está mejor a lo mejor. Bueno Paula, yo me imagino que es arduo también el papel de cuando viene un novio o un padrino a la tienda y muchas veces no saben tampoco lo que buscan, buscan en vosotros un poco ese asesoramiento y que les aconsejéis un poquito para ese día, ¿no? Totalmente Silvia, nosotros yo creo que estamos muy especializados en el tema de ceremonia y tenemos un personal que guía completamente la compra de un traje de novio, te pueden venir con ideas, con temas, con fotografías de revistas, de redes sociales, pero al final lo que importa es nuestro personal que es el que le guía y el que le dice, esto te puede quedar mejor y en esto mejor no vamos a centrarnos. Claro, pero porque vosotros en todo este tiempo os habréis encontrado con una infinidad inmensa de que os piden cosas diferentes, yo aquí veo que nos habéis preparado unos unos cuantos looks, cuéntanos un poquito, ¿qué podemos ver a qué? Sí, Silvia, pues uno de nuestros secretos es poder vestir a todo tipo de novio, pues ahí hay novios más clásicos, novios más atrevidos y bueno, pues el novio más normal que simplemente quiere un traje. Quiere un traje a lo mejor algo más clásico. Sí, algo más sin brillo y bueno, es un traje que después también se puede poner, que eso también nos lo dicen ahora mucho y luego por este lado pues tendríamos algo más con brillo y más llamativo que también hay mucho público. Oye, Paula, y qué importante es el oficio de la sastrería, qué importante es una buena compostura porque un traje puede ser precioso pero como no esté adaptado a nuestro cuerpo al final no va a lucir todo lo que tiene que lucir. Vosotros en eso, si por algo estáis especializados, precisamente es por ese servicio que tenéis de sastrería. Sí, tenemos taller, tenemos dos talleres y bueno, tenemos uno que incluso está aquí en la tienda y aparte de nuestros profesionales que cogen los arreglos para que el traje quede impoluto, también tenemos a mayores la sastra que puede salir en un momento determinado y decir pues el arreglo lo vamos a hacer mejor así o de otra manera. Qué importante es eso y qué oficio que al final se va a terminar perdiendo pero qué oficio más bonito, Paula. Y luego yo, a mí me llama una cosa muchísimo la atención y es lo bien que habéis incorporado las nuevas tecnologías a vuestro día a día y a vuestra manera de vender porque qué lujazo de escaparate que tenemos al alcance de un clic, desde el sofá de casa tenemos vuestro escaparate. Totalmente, estamos súper contentos. Lo hemos metido hace nada, pues prácticamente seis meses desde verano. Nuestra web se llama adamsleon.com y bueno, pues por lo menos los leoneses pueden ver, todos nuestros productos o una gran mayoría y después acercarse a la tienda, que es lo que suele ocurrir. Nos encantaría estar vendiendo por internet todo el rato, pero suele ser más traer el producto y probarse por la tienda. Claro, al final pues eso, tener un escaparate y un apoyo a esa venta. Bueno Paula, pues ha sido un placer estar aquí contigo porque he aprendido un montón y desde luego que te voy a dar la enhorabuena porque tienes aquí un tesoro que seguro que vas a llevar a muy buen puerto. Muchas gracias Silvia. Gracias. Y cuántas veces hemos dicho es que ya no se encuentra el pan de antes o dónde podré yo encontrar ese jamón, el jamón de siempre. Bueno, pues la artesa, la artesa es la clave. En esta tienda gourmet cuidan los productos de hoy, pero con ese sabor de siempre. Así que vamos a conocerles para que nos cuenten cuál es el secreto. Bueno Luis, muchísimas gracias porque siempre es un placer venir aquí a verte y más que a verte casi a olerte porque a mí es que me encanta entrar aquí como huele, que gusto da, que gusto da, es una maravilla. Tengo un cliente que decía que aquí había buenos habilitadores para la cocina. Sí, además de verdad. Sí, sí, sí. Además de verdad. Era como lo decía él. Luis, nos tenemos que remontar a 1954 para buscar los orígenes de la artesa. Así que ahora quiero que me cuentes un poco cuál es el espíritu, el corazón de la artesa. Mira, pues la tienda empieza en el año 1954 cuando mi padre se desliga de su hermano que tenía el bar Flor que estaba aquí al lado. Donde hoy está Bank Inter, en Ordoño. Sí, aquí al lado. Efectivamente, hay ahí un bar muy conocido de dos pisos, como Bank Inter hoy, que era de mi tío. Sí. Entonces, en un momento todo, mi hermano, perdón, mi padre se desliga de su hermano. Y en el año 54 funda Emutidos Campero. Bueno. Y aquí se ve a mi padre con su hermana. ¿Y en qué año puede ser esto? Sobre los años 60 puede ser, más o menos. Ah, mentira. Antes de que hubiera la primera reforma importante de la tienda. Y ahí vemos una pequeña cortadora, incluso manual, que se ve ahí. De las que iban ahí a Maribela. Correcto. Y una balanza de las de siempre. ¿Cómo has sabido tú conservar esa esencia que transmitía ya tu padre y tu tía y tu madre? ¿Cómo la has sabido traerla hasta nuestros días? Lo que hemos querido, vamos a empezar por lo que decíamos del año 54, que es cuando mi padre se desliga de su hermano y funda Emutidos Campero. Mi padre tiene una trayectoria de 40 años con Emutidos Campero. Y por eso yo digo yo en el año 94. En el año 94 decido refundar la tienda, pero como artesa, volcándome en el producto artesanal. Que de ahí toma el nombre. De ahí toma el nombre de... La vocación. La artesa gourmet es como el gourmet de los productos artesanos. Del producto tradicional de siempre, del producto del pueblo de toda la vida. Entonces, nuestra intención era complementar lo que ya había en las grandes superficies. Claro que sí. Que ahí hay un producto más globalizado, que se encuentra en todas partes. Y a eso había que sumar un producto que tiene una cierta identidad, que en muchos casos se elabora tradicionalmente en los pueblos. Y queríamos ser una embajada del mundo rural en la ciudad. Qué bonito concepto. Entonces, es el concepto con lo cual nació Artesa. Y en aquellos años no había nada en las estanterías, estaban vacías. O sea, llegué en el año 94 y había, pues, dos vinos, un par de jamones, una cecina. Y entonces, a partir de ahí hubo que reconstruir Artesa, centrándonos en lo que es la vocación del producto artesano. Había referencias fundamentales también del Bierzo, por ejemplo, ¿no? Claro, vinos del Bierzo. Eso es. Pero hubo que exactamente ahí, empecé con la filosofía del producto artesanal, trabajando y recuperando aquellos buenos artesanos, que es lo que es importante, que sean los buenos artesanos, para que fuéramos una embajada buena del mundo rural en la ciudad de León. Y ahora te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta con trampa, de las que tienen trampa, de las que tienen trampa. Que, bueno, ahora tú ya sabes perfectamente que vivimos en un mundo globalizado, nos encanta dar una tecla, es todo muy fácil, compramos, pero, pero, ¿por qué? Dile a todos, a todos nuestros, nuestros leoneses que nos están viendo, diles por qué tienen que venir a comprar a la Artesa. Vamos a ver, a la Artesa y a los buenos comercios que tenemos en León. Y a los buenos comercios, por supuesto. Exactamente. Que además se los estamos enseñando a todos, pero bueno, ahora en concreto es la... La Artesa en la cual estamos, pero sin duda para mí una labor importante de buen comercio, que aquí en León hay muy bueno, por cierto, y a nivel nacional también es un buen comercio, es que debemos, en mi opinión, hacer una labor entre los productores artesanos, que son cada uno diferente, y nuestro público que no es homogéneo, es heterogéneo. Cada persona somos un mundo, hay muchas personas diferentes, entonces debemos hacer un papel irisagra y acertar con lo que quiere ese consumidor, con lo que tenemos en la tienda. Entonces eso no es algo que se pueda generalizar, ya que cada persona somos una persona distinta. O sea, quería hacer un pequeño comentario acerca de, mira, por ejemplo, lo que es una bandeja que tengo aquí preparada, si me permiteis. Claro que sí, por supuesto. Hemos cogido una bandeja de un mismo producto. O sea, ha cortado ahora mismo, que lo hemos cortado ahora mismo. Esto es jamón y esto es jamón de la misma loncha. No todo el jamón es igual, no ya por la marca. No se puede globalizar el jamón. O sea, que esto ha salido de la misma, esto es la misma pieza de cecina, la misma loncha de cecina o de jamón. En dos partes exactamente distintas. Totalmente diferente. Con lo cual el sabor exactamente cambia. Cuando a veces decimos, es que el mundo está globalizado, no se puede globalizar lo que no es global, ya que cada persona somos un mundo, incluso cada jamón es diferente, no ya la marca, cada jamón es diferente, cada pieza de cecina es diferente, incluso en la misma loncha, no todas las lonchas son iguales. O sea, no todas las partes de la loncha son iguales. Habrá una parte que cuesta más grasa, otra parte saldrá más jugosa, una parte saldrá más dura, una parte saldrá más seca, una parte la quiere más dura, un cliente la quiere más duro, otro cliente lo quiere más tierno y nuestra labor es acertar con lo que quiera un cliente con lo que tenemos en la tienda. Entonces, la labor de los buenos comerciantes es acertar con lo que nuestros consumidores quieren y es la labor que intentamos hacer en Artes. Pues te quiero, hasta aquí ya nos tenemos que seguir nuestra ruta por León y seguir conociendo a otros comerciantes, pero te quiero dar otra vez las gracias. Un placer teneros aquí, de verdad, aquí estamos para lo que podéis necesitar y siempre colaborar. Nada, ya sabemos dónde estamos, la Artesa, en, que no lo hemos dicho, estamos en la céntrica calle de Ordoño II, número... 27. Número 27, pues nada, muchísimas gracias. Un placer. A menudo, mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio, siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos, creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no lo es, porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. La nueva perspectiva. Gracias por ver el video.